Buenas tardes compañeras, buenas tardes querida familia, buenas tardes a la familia de Managua que hoy cumple 163 años de ser la capital de nuestra Nicaragua, linda, bendita, siempre libre. 163 años y la Alcaldía de Managua lo va a estar celebrando, inaugurando cuadras pavimentadas para las familias y comunidades en Villaflor Sur, Distrito 7 y en Vía Libertad, también en el mismo distrito 11 cuadras también habrá conciertos en distintos puntos de Managua con la banda municipal pues sí, danza de adultos mayores, diseños escultóricos en la Loma de Tizcapa y el lanzamiento de concursos para monumentos celebrando Darío al 100. de fiesta a Managua, de fiesta a todos nosotros y trabajando como cada día, gracias a Dios con salud, con fortaleza, promoviendo todo lo que nos sea posible promover para avanzar en estas rutas de dignidad, de trabajo, de paz, de prosperidad rutas de restitución de derechos para que esta nuestra Nicaragua sea para nosotros ante el mundo cada vez más grande. Tenemos también, buenas noticias hoy, la reunión de la Comisión Especial con la Unión Nacional del Adulto Mayor, van a estar viendo el plan para este año, su atención médica integral, la promoción de salud en todos los aspectos, los avances en la aplicación de la pensión reducida por VEGE, la asistencia que se brinda con medios auxiliares, equipos técnicos para la tercera edad, la promoción de espacios, más espacios de encuentro y recreación del adulto mayor, y también un plan especial para que los adultos mayores y sus familias participen del programa del techo que se desarrolla y se entrega cada semana. Estamos llegando a 30.646 adultos mayores y sus familias con pensión reducida, eso representa casi 60 millones de córdobas mensuales, y se han entregado también préstamos, casi 3.000, a adultos mayores pensionados con el concepto de pensión reducida por VEGE. Así que estamos sentados en este momento trabajando con los adultos mayores para avanzar en los planes y programas de este año 2015. Y también estamos avanzando con la Promotoría Solidaria, la Alcaldía de Managua, la Presidencia, el SINAPRES, la Defensa Civil, acompañando el traslado de 102 nuevas familias a sus viviendas amuebladas en Ciudad Belén. Con esto completamos 1.104 viviendas dignas entregadas a igual número de familias, 1.104 de las más de 1.700 que en total estaremos entregando en las próximas semanas cumpliéndole a nuestro pueblo y cumpliendo las intuiciones de nuestro presidente, todas las instituciones que trabajamos, con orgullo para ustedes, tratando de servirles mejor cada día. Recordemos que estas viviendas están siendo entregadas a familias afectadas por lluvia, familias afectadas por los sismos, incluso el terremoto de 1962, y hablando de seguridad, hablando de prevención, hablando de atención. Ayer en nuestra reunión de Consejo Nacional acordamos dar continuidad al plan de capacitaciones para prevención, atención, mitigación de desastres en la costa Caribe. El martes 10 en la RAAM, el miércoles 11 en el Triángulo Minero, el viernes 13 en la RAAS, todo esto desde el apoyo del doctor Guillermo González, asesor del presidente para todos estos temas. También se ha planificado un simulacro, ejercicio de prevención, organización, para atender y mitigar cualquier desastre o calamidad. El próximo mes, 15 días antes de las vacaciones, 14 y 15 de marzo, haremos un ejercicio nacional de prevención, un ejercicio nacional para organizarnos mejor, para atender cualquier desastre o calamidad. Simulacro nacional desde el SINAPRE, los gabinetes de las familias, las alcaldías, las instituciones, todos el 14 y el 15 de marzo. También este día está reunido el Consejo Nacional de Juventud, vamos a estarlo viendo más tarde, preparando los planes de trabajo que van a presentar en una semana de asambleas, saludando el 81 aniversario del tránsito a la inmortalidad de nuestro General de Hombres y Mujeres Libres. Todos los movimientos de juventud van a realizar congresos, son congresos realmente nacionales, comprometiéndose alrededor de todas las acciones en estos planes. El movimiento de promotoría solidaria, que tanto cariño despliega en todo el país, con sus acciones de atención a niños, a jóvenes en riesgo, a adultos mayores, a las familias en momentos también de calamidad o de desastre, este movimiento de promotoría solidaria, movimiento del amor, va a estar haciendo su congreso el viernes 13, saludando el 14, Día del Amor y la Amistad, y saludando a nuestro General. Movimiento Ambientalista, Guardabarranco, lunes 16. Movimiento Deportivo, Alexis Arguello, martes 17. Movimiento Jóvenes Técnicos y Profesionales, miércoles 18. Red de Comunicadores, jueves 19. Movimiento Cultural León del Rugama, viernes 20. Y Federación de Estudiantes de Secundaria, sábado 21. Una semana completa de homenajes, de conmemoración y de compromiso con el legado de Sandino, este legado que vivimos hoy en esta nuestra Nicaragua, de fe, familia y comunidad, de cristianismo, socialismo y solidaridad. Compañeros, compañeras, en salud, ayer acordamos desplegar todos los esfuerzos a nivel nacional para protegernos mejor y para combatir mejor todos los focos de epidemia. Tenemos el día de hoy de 70 pruebas, 44 positivos, 25 Managua, 6 Las Minas, 3 Matagalpa, Carazo 2, Río San Juan 2, Celaya Central 2, Masaya 2, Sino Pega 1, Chontal 1, todo en condición estable. Y llevamos un acumulado de 3.517 casos. Vamos a pedirles a los compañeros del Ministerio de Salud que al concluir la semana hagan una evaluación y un informe global de lo que hemos hecho para atacar esta epidemia que gracias a Dios, como decíamos ayer y decimos todos los días, se ha presentado en forma leve, es decir, a las personas que afecta, les afecta levemente y la condición general es estable, gracias a Dios. Pero bueno, nosotros tenemos que trabajar para erradicar esta fiebre o conocer cuáles son las predicciones que están haciendo los especialistas en nuestro país y los especialistas de la Organización Mundial de la Salud y de la OPS alrededor de este tema porque hemos leído que parece ser que tenemos que aprender a convivir con el chikungunya, pero bueno, que nos expliquen los expertos y vamos a compartir con ustedes esa información. 3.517 casos en el país, pero estos no son de hoy, son acumulados desde que iniciamos la cobertura de esta fiebre. Vamos a pedirles a los compañeros también que para mañana nos hagan el anuncio contenga la fecha exacta en que empezamos a producir estos reportes, o sea, cuánto tiempo llevamos con este acumulado. En la feria, el Ministerio de Salud está realizando ferias en Palacahuina y la fumigación en lo que llamamos plan barrido en todos los distritos de Managua, en la mayoría de los barrios y en la Pacín también en el Departamento de León. Salud Bucal, 16.000 personas atendidas, 16.378 procedimientos realizados. Pinotega, Matagalpa, Rivas, Chontales, Celaya Central, Cota Caribe Sur y Río San Juan. Nos preparamos para el inicio de clases de secundaria a distancia este sábado 7. Estaremos capacitándonos hoy y mañana todos los docentes en las 447 escuelas que atienden séptimo y octavo grado. A todos los educadores se les han entregado los programas de estudio, los módulos de materia, matemática, convivencia, desarrollo rural y material de apoyo con lecturas relacionadas sobre la vida en el campo. El orgullo de ser campesino y también estudiar, graduarse de bachilleros para seguir luego desarrollando carreras técnicas, tecnológicas o universitarias para contribuir al desarrollo de capacidades y de productividad en el campo nicaragüense. En alfabetización ya entregamos y estamos entregando libros, cartillas, cuadernos de trabajo, material audiovisual del Yo Si Puedo. Recordemos que vamos a estar entre el 16 y el 21 de febrero realizando simulacros preventivos preventivos en todas las escuelas de nuestro país. Desde el Ministerio de Economía Familiar se nos reporta la capacitación a socios de cooperativas en la PACENTRO. Luego tenemos acompañamiento técnico a mujeres protagonistas del programa productivo alimentario en distintos municipios del país, prevención, control y erradicación de enfermedades. 96 protagonistas del programa Crisol Granos Básicos en temas de seguimiento de cosecha, manejo de suelo también y 30 patios saludables, no, no, 95 patios saludables en Ginoteca, capacitaciones Crisol Café en Catarina, el cuadro Tumaladalia, Ciudad Antigua, nuevos protagonistas del programa productivo alimentario de este año entre usted y San José los remates que están hoy siendo atendidas en verificación, ¿qué quiere decir verificación? constatar que las familias que están propuestas tengan todas las condiciones para poder recibir y desarrollar el programa y también estamos reunidos hoy con el sector apícola, la producción de miel para valorar avances en el plan de desarrollo de la rama. Luego tenemos desde el Aprel compañero que nos reporta compañero Salvador Mansell que hoy estamos en Totogal a Comunidad Buenavista Departamento de Madrid 210 habitantes 52 viviendas 16 empleos temporales 1.620.000 Córdoba con el apoyo del Canadá compañero Salvador Mansell reportándonos como cada día entonces hermanos hermanas estas son las informaciones que tenemos el día de hoy estamos trabajando la juventud reunida para preparar estos congresos importantes congresos de todos sus movimientos en el calendario que dimos a conocer al inicio de esta comunicación preparándonos también para las capacitaciones en Bilwi en el Triángulo Minero y en Bluefield y preparando también esos importantes ejercicios nacionales que vamos a desarrollar dos semanas antes de las vacaciones de Semana Santa de manera que todos nos sintamos preparados para enfrentar cualquier calamidad salvaguardando y defendiendo la vida compañeros compañeras queremos saludarles hoy a la familia de Managua nuevamente saludarles a todos con el cariño de nuestro presidente el comandante Daniel y a las familias de todo el país mañana estaremos conmemorando el aniversario 99 del tránsito a la inmortalidad del gran Rubén e iniciando el plan y la ruta conmemorativa del centenario de nuestro Rubén Darío Darío al fin y si pequeña es la patria uno grande la sueña y con todas estas acciones realizaciones propuestas en fin con todos estos planes de restitución de derechos estamos haciendo grande a Nicaragua gracias a Dios en unidad gracias a Dios en tranquilidad y gracias a Dios promoviendo salud promoviendo educación promoviendo más caminos más carreteras más programas de vivienda promoviendo electrificación para tener toda la patria llena de casitas con luz o casas o industrias o sectores o centros productivos en fin promoviendo todo lo que represente bienestar una vida digna en ruta de prosperidad para todas las familias nicaragüenses con el abrazo de nuestro presidente para todos si no hay nada especial hasta mañana Dios lo permite tener que ver